Hoy se fue un amigo, un amigo fiel Un hermano, brothers, un hombre de fe Te fuiste mi hermano, y eso me dolió Pero con una sonrisa, Ed, te recuerdo yo Son muchas batallas, men, que hemos recorrido Y en mi corazón, Ed, siempre estarás vivo, ya Hoy estamos tristes, te nos fuiste, men Junto a tu familia, lloramos también Que la vida nos dé fuerzas Para poder continuar Este hermoso legado Men, que has dejado atrás Música Que la vida nos dé fuerzas Que la vida nos dé fuerzas Para poder continuar Este hermoso legado Ven, que has dejado atrás Música 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 Música